Ya tiene 195 años esta ciudad donde vivo que se llama Machala Pero el día de hoy es la primera vez en mi historia que voy a ver a Don Medardo y sus players Sin Don Medardo pero con los players todavía listos para hacer sandunguear a toda la ciudadanía el día de hoy El día de hoy nos encontramos en el barrio PY Personalmente siempre me había preguntado qué carajo significa PYGUARI Y el día de hoy gracias a ese señor que está hablando me vengo enterando Vengo conociendo que PYGUARI viene del nombre de las calles La calle Pichincha, la calle Guayas y la calle Ariza PYGUARI El día de hoy dormiré tranquilo, el día de hoy dormiré en paz Hemos logrado subir una terraza Buscáis Matidos PYGUARI Musique ¡Qué buen concierto! ¡Qué buen concierto! Estamos grabando un día después porque así de bueno se puso. Como ya vieron, nos encontramos con Alex Fernández. Por ahí movimos nuestras influencias, por ahí movimos nuestros contactos y pudimos lograr ver el concierto desde una terracita ahí en Chévere, ahí todo bien. Si ustedes no son de Ecuador y nunca han escuchado a Don Medardo, les dejo el link acá abajo en la descripción. Y si ustedes son ecuatorianos y nunca han escuchado a Don Medardo y sus players, déjenme decirles que no son ecuatorianos. Espero que les haya gustado mucho este video y si fue así no olvides suscribirte a este canal si es que aún no te has suscrito y dale like a este video si es que aún no le has dado like. Además, compartirlo en Facebook, en Twitter o en Instagram para que muchas otras personas sepan cómo se vive, cómo es vivir un concierto de Don Medardo y sus players. No puedes irte a este video sin decir ¡Mmm! ¡Qué rico video que me acabo de ver! Esto fue Rock and Vlogs y nos vemos el día de mañana. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!